Cleofas de 75 años de edad se encuentra en el hospital de Gotera. Fue internado a principios de esta semana. Llegó del cantón Babilonia del municipio de Corinto con fracturas en uno de sus brazos. Pide a sus hijos que lo visiten. Que me van a ver mis hijos. Estoy quebrado. No tengo aquí ayuda de nada. Y el pueblo, los que me conocen, es en Honduras del Salvador también que aquí vivo. ¿A dónde vive usted? En Babilonia. En Corinto, en la casa de Juan Aventura. Es por el niño en tierra. Uno de sus hijos reside en el cantón El Tamarindo de la Unión. Otra en San Miguel y los demás en Honduras, dijo. Yo vivo en... No hay tamarindo aquí en Las Alinas, aquí en el control del agua, Las Alinas. Y acá la vida es en San Miguel. Los demás viven en Honduras. Y mis familias de aquí viven en Babilonia, Corinto. Cuenta que procreó ocho hijos, pero ninguno hasta el momento ha llegado a visitarlo al hospital. Es que me quebré. Porque yo quedaba sobre el brazo. No sé cuándo me van a hablar. Yo estaba así sentado cuando me empujaron en el empujón, pegando un puasque así. Ella es joven, ella es joven a mí, así. ¿Quién lo empujó? El que me empujó, ella dice que fue José. Y yo, como de a poco miro, el que me empujó ahí, me dijo un dispuesto de juana, que se llama Armando. Dijo que era José, me dijo que no era Porfirio. Pero directamente, los dos ellos yo porque perdió una ropa ahí y se enojaron porque me robaron la ropa. Nos comentó que en el hospital recibe buen trato, pero también necesita que sus hijos estén con él en estos momentos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.